El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Cantamos Muévete en mí 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 Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Queremos tu presencia esta noche, Señor Te pedimos que te hagas presente Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Hazte presente esta noche entre nosotros Obra Espíritu de Dios Inúndanos de tu paz Inúndanos de tu amor Inúndanos, Señor Hazte presente esta noche Te necesitamos Queremos sanar aquellas cosas que no nos animamos ni siquiera a decirte Ven Espíritu Santo Hazte presente esta noche Llénanos de ti Libéranos Libéranos de aquellas cosas que no podemos soltar Libéranos Haznos libres Libres en tu presencia En tu amor En tu paz Te necesitamos Espíritu Ven, hazte presente esta noche entre nosotros Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Santo Espíritu Y hazte presente hoy entre nosotros Necesitamos de ti Abre nuestros corazones Abre nuestros corazones Llénanos de tu presencia Ven Espíritu de Dios Inúndanos Inúndanos con tu amor Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Oh, hazte presente esta noche entre nosotros Ven, ven Espíritu Y hazte presente, hazte presente esta noche Entre nosotros, llénanos de ti Llénanos de ti Llénanos de ti Oh Señor Ven, 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 ven Espíritu 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 Ven, 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 ven Ven, 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 ven Espíritu Ven, 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 ven Espíritu Ven, 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 ven Espíritu Y llénanos de ti Ven, anunci de tu amor Ven, ven con tu presencia Ven, ven con tu poder Ven, ven con tu poder Ven, ven con tu presencia Ven, ven, con tu poder Ven, Santo Espíritu Ven, 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 Santo Espíritu Ven, 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 Santo Espíritu Y llena con tu poder Ven, Santo Espíritu Ven, Santo Espíritu Ven, Santo Espíritu Y llena con tu poder Ven, 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 Espíritu Te pedimos Ven, 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 Espíritu Te esperamos Ven, 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 Espíritu Y llena con tu poder Ven, 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 Espíritu Ven, ven, Espíritu Ven, Espíritu, esta noche Haste presente hoy aquí llena con tu poder, llena con tu amor, llena con tu paz, llena con tu presencia cada uno de estos hogares, de estas personas que escuchan hoy cada uno de los que están presentes, detrás de la pantalla, detrás del teléfono escuchando esta canción, desde donde estén, alguno que la escuchó por casualidad alguno que puso esta canción para escucharla, llena su presencia, llena tu presencia llena su vida de tu presencia, llena Señor, llena cada una de sus familias con tu presencia bendice esa familia Señor, bendice su familia, bendice sus corazones úsalos, úsalos Señor, úsalos como herramientas para llevar tu palabra para bendecir, para sanar, para llenar de amor, para llenar de presencia tuya toda la tierra y que nada nos detenga Señor, que nada nos detenga a iluminar esos corazones a iluminar el amor, a iluminar con tu amor todo el mundo Señor, toda la tierra y que clame toda la tierra en tu nombre Oh, ven Espíritu, ven, ven Espíritu, ven, ven Espíritu, ven, ven Espíritu, hazte presente hoy hazte presente Señor a te presente Señor bene Espíritu, hazte presente Señor a te presente Señor entre nosotros Señor a te presente a te presente Señor hazte presente Señor hazte presente hoy Señor con tu presencia que nos llegue tu presencia que nos abra el corazón que nos abra el corazón que nos llene de tu gloria que nos llene de tu gloria y que borre el dolor para eso te pedimos para eso te pedimos te pedimos, Señor te pedimos Señor Oh, Espíritu de Dios Espíritu de Dios Inúndanos con tu presencia Inúndanos con tu poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Que nos llegue tu presencia Que nos abra el corazón Que nos llene de tu gloria Y que borre el dolor Para eso te pedimos Te pedimos Señor Oh, Espíritu de Dios Espíritu de Dios Inúndanos con tu presencia Inúndanos con tu poder Espíritu de Dios 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 Que nos llegue tu presencia Que nos abra corazón Que nos llene de tu gloria Y que borre el dolor Para eso te pedimos Te pedimos Señor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Inúmanos, inúmanos con tu presencia Inúmanos, inúmanos con tu poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Te pedimos Señor Te pedimos que vengas con tu espíritu Y entres a nuestro corazón Que nos abras Que nos llenes de tu grandeza Te pedimos Señor Hazte presente esta noche aquí Hazte presente Para todas aquellas personas Que están escuchando esta canción Inunda sus corazones Llena de tu presencia Sus corazones Espíritu de Dios Espíritu de Dios Inúmanos, inúmanos con tu poder Inúmanos con tu presencia Inúmanos con tu poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu esta noche Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Inúndame de amor Ayúdame a seguir Ven y dame tu calor Ven y dame tu calor Quema mi corazón Enseñame a servir Ven Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven a mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Maranata Hazte presente Hazte presente Esta noche Esta noche Invoca mi dolor Invoca mi dolor Y clama Ven Señor Ven y cambia mi existir Transforma mi vida Transforma mi pena En glorias hacia ti Ven Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven, ven a mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Ven Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven, ven a mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Ven Espíritu de Dios Ven, ven a mi ser Ven, ven a mi vida Ven Espíritu de amor Ven amor Ven amor a Maranata Ven Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven, ven a mi vida Ven Espíritu de amor Ven, ven a morar Maranata Ven, ven a morar Maranata Ven Espíritu Ven, ven a mi vida Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi alma Ven a mi ser Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi alma Ven a mi ser Lléname, lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu bondad Espíritu de Dios Ven, ven a mi vida Ven, ven a mi alma Ven a mi ser Espíritu de Dios Ven, ven a mi vida Ven, ven a mi alma Ven, ven a mi ser Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Con tu bondad Ven Espíritu Ven, ven Espíritu Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Con tu bondad Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname Lléname